Sin saber, sin tener, no te voy a llevar En los tiempos de verdad En los demás, en los barras, en los barras Y sin querer, en los barras, en los barras Y en la seguridad, en los barras, en los barras En los barras, en los barras, en los barras Y esa medida, en los barras, en los barras, en los barras Sin parar de bailar Más que este tiempo, en los barras, en los barras En los barras, en los barras, en los barras No termine jamás ¡No, no! ¡Gracias! 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 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Encontrás con tu mejor amiga y brindarás con toda mi familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. Encontrás con tu mejor amiga y brindarás con tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 16acceptantes de las chiquitas de música 15회�see 16 Chuan ¡Ayuda! ¡Tenemos que tomar estas fotos! Mira, ¿qué quieres? ¡Venga! ¡Pito! 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 ¡Pana! ¡Otra! 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 ¡Pito! ¡Pana! ¡Pito! ¡Parece! ¡Parece! ¡Qué bello! ¡Parece! 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 ¡Bravo! 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 Buenas noches, noches es la primera vela, gracias a Dios por permitirme llegar a esta nueva etapa de mi vida. Le pido que me siga iluminando y me pregunte a cumplir cada uno de mis sueños. Esta segunda vela es para mi padre. Papá, te quiero invitar a encender esta vela conmigo, dándole gracias a Dios por ser esta forma incondicional, por ser el mejor papá del mundo. Gracias te quiero, que yo sé. ¡Amén! ¡Bravo! 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 La sexta vela es para mis tíos, Lesslie, Mayra, Alonso, Mónica, Ramón, Olivia, Nieves, Sandra, Miriam, Pablo de Mier. Gracias por su apoyo y por su mamá que Dios nos bendiga. ¡Mamá! 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 Esta es mi abuela, esta es mi abuela, mami de falta y un pueblo. Sé que desde el cielo me están cuidando y bendiciendo. Y por la salud de mi abuelo, que Dios te bendiga, te quiero un mundo. ¡Mamá! 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 Esta otra vela es para Patricia, la esposa de mi papá y mi tía Mil. Gracias por hacerte este sueño realidad y por estar aquí siempre, por su apoyo incondicional. Las quiero mucho que Dios las bendiga. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo sí. Esta novena vela es para mis padrinos, Sandra, mi hijo de Pintero y mi hijo de Ciudad. Gracias por el apoyo y por aceptarme con mis errores y empetos. Los quiero, que es lo que vengo. Esta décima vela es para mis abuelas, Amelia y Maura. Gracias por quererme que Dios las bendiga. Esta décima primera vela la enciendo por mis primos Phil, Cristina, Yaret, Camila, Jean Paolo, Joa, Brandon, Andrés y Camila. Gracias por el acompañamiento. Los quiero. Los llores. Es un poco sentimental. Los quiero. La décima pregunta vela es para mis amigos. Los llores. 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 Camila, Michael, Líder y Sofía. Gracias por llenar mi vida de alegría. Los quiero mucho, que Dios lo bendiga. Esta última vela la enciendo por todos ustedes por acompañarme en esta fecha tan especial. Para mí, los quiero mucho. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!